¡Ale, Pablo! ¡No, Pablo! Mira que arrepentas, ¿eh? Sí, sí, así. Uno para cada uno, nomás. ¡Dale, Pablo! ¡Vuelve, Mateo, ahora! ¡Dale, Pablo! ¡Se termina, Mateo, se termina! ¡Dale, Nelly! ¡Arriba, Mateo, arriba! ¡Vuelve, Mateo, arriba! ¡Dale, Pablo, moverlo! ¡Duro, Mateo, duro, moverlo! ¡Dale, Pablo! ¡Arriba, Mateo, arriba! ¡Vamos, Santi! ¡Movelo, Mateo, moverlo, ahora! ¡Vamos, Santi! ¡Arriba, Mateo, arriba! ¡Arriba, Rodrigo, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, padre, se termina! ¡Dale, padre, se termina!